Fuego, búscate a cantar a por la cantera Fuego, amigo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Fuego, amigo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Fuego, amigo, te amo, 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 te amo Fuego, amigo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Fuego, amigo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Fuego, amigo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Fuego, amigo, amigo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo y 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